bueno familia pues así un poco por encima en fotos habéis visto cómo he montado la bancada y ahora vamos a ver si empezamos a meter los sistemas de riego y empezar con los árboles y con los cagoteros y demás para que empiece a funcionar bueno vamos al lío y 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 con este tubo finito es con el que llevo el agua a cada tiesto de los árboles en la punta se le pone un es una pieza que es igual para los dos lados tiene dos puntas entonces podemos pinchar en el tubo gordo y empalmar un tubo finito y luego en la punta del tubo finito pone ya el método de riego que es por ejemplo un gotero o un difusor que echa el agua en abanico lo suyo sería difusores pero también depende de qué tipo de difusores yo para los árboles que están en un recipiente pequeño pues le pongo los goteros le pongo uno o dos dependiendo de lo grande que sea el recipiente ahí y y y y y y y y